La noche de los museos, hoy a partir de las 19 horas, saliendo desde acá de Plaza Caudillo Federales. Esta es una acción conjunta que vamos a realizar junto con la UNDEC, el Museo Sama Iguasi y la Secretaría de Cultura. Va a ser un recorrido en combis, todos los lugares ya están ocupados, una buena convocatoria. Si bien este es el tour de la noche de los museos, pero la noche de los museos va a funcionar a partir de las 19 horas hasta las 22 horas para todos aquellos que quieran conocer, que quieran visitar cada una de las actividades que va a haber. Y lo pueden hacer también en su vehículo particular, pero también lo pueden visitar el museo que ellos quieran en cualquiera de esos horarios y va a haber actividades en cada uno. Es totalmente gratuita. Por ejemplo, en el museo de la estación número uno, vamos a tener visitas guiadas en la oscuridad. Se va a hacer con linterna. Es una nueva modalidad. Queríamos que la gente viva una nueva experiencia para conocer el museo de otra manera. Después, el museo Molino San Francisco, si bien actualmente está cerrado, la calle del museo va a funcionar como peatonal. Vamos a realizar un mapping, que es una intervención audiovisual que utiliza la fachada del museo, en este caso, como pantalla gigante para una proyección. Vamos a tener a nuestro equipo de no turismo también haciendo una degustación, un especial de algas roba, más degustación de vinos. Y vamos a tener gafas de realidad virtual. Así que la gente puede llegarse en cualquier momento y puede vivir esas experiencias. El Salón Gonzaliano va a tener visitas guiadas y tiene la muestra de la fascinación de las plantas. Y luego el museo Sama Iguasi tiene visitas guiadas y un cierre con un show musical.